No, yo ya no te quiero amar Pero cuando estoy solitario en la noche No puedo dejar de pensar No, mi mente deja de girar Pues solo te quiero atrapar Tus labios no mienten, el corazón siente Pero en tus ojos veo la verdad Quiero mi vida Dejando todo lo hace vivir el día No, yo ya no te quiero amar Pero cuando estoy solitario en la noche No puedo dejar de pensar No, mi mente deja de girar Pues solo te quiero atrapar Tus labios no mienten, el corazón siente Pero en tus ojos no lamentar Quiero mi vida Dejando todo lo hace vivir el día No quiero mi vida Vivir sin ti Busco que me entiendas Puedo estar así Tu amor es mi condena Y siempre vuelvo a ti No quiero mi vida Dejando todo lo hace vivir el día No quiero mi vida Vivir sin ti No quiero mi vida Dejando todo lo hace vivir el día No quiero mi vida Vivir sin ti No quiero mi vida Dejando todo lo hace vivir el día No quiero mi vida No quiero mi vida, no quiero mi vida No quiero mi vida, vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti